Sí, buenos días familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Tengo personas llamando, bueno, y escribiéndome en YouTube. No, que yo tengo casa vacacional, pero no estoy ganando dinero. Porque después de la hipoteca, después de la luz, el agua, el H-A-Way, los gastos, etc. Pues no me estoy ganando mucho. Vamos a aclarar eso. La idea de una casa sea vacacional, o sea que te compraste para alquilar a largo plazo, es que la casa se pague sola. Una casa no te va a dar 2.000, 3.000 dólares al mes para que tú puedas vivir. No, te va a dar un chispito. Si alquilas a corto plazo a los turistas, algunos meses vas a ganar mucho. Navidad de 4 de julio, algunos meses vas a ganar menos. Lo importante es que cuando tienes los números, que se pague tus gastos y que te sobre algo todos los meses. Las ganancias en las casas que usas como inversión es el valor como va subiendo. Históricamente, una casa en 10 años se vuelve el doble. Si pagaste 200.000, en 10 años vale 400.000. Eso es lo que históricamente es real. A veces es más, a veces es menos. El año pasado en algunos sitios subieron las casas 30, 20 y 30 por ciento. So, ahí es que está la ganancia. El error es que la gente compra algo y quiere que entre 1.000 dólares, 2.000 dólares por una casa. No, tienes gastos. Tienes hipoteca, tienes HOA, tienes luz. Si la estás alquilando a corto plazo, tienes que pagar la luz, el agua, el cable. So, de nuevo, hay gastos que hay que cubrir. Y lo importante en una casa que estás comprando como inversión es que se pague sola. Que todos los meses te dé para pagar todos los gastos y que te sobre algo. Cuando yo digo, quiero vivir de renta, entiendo que con una casa no voy a poder vivir de una casa. No, te van a comprarme varias casas. Mi papá tiene 10 casas, un ejemplo. Bueno, eso es la última vez que me dijo, me dijo que tenía 10. No sé cuántas tiene de verdad. El dinero es renta. Él dice, yo trabajo el día primero y el día 3. En el día primero, checo en el banco a ver si entró el dinero. Y si no entró el día primero, el día 3, voy y le toco en la puerta. Eso es lo que me dice mi papá. Él no te da break. Y él, bueno, si se daña algo, él es como él es animal, va y repara. Pero él vive de rentas. Él no tiene que trabajar. Mi papá tiene 82 años. Caballito de cumplir, caballito. Están escribiéndome y llamándome. Mi papá tiene 82 años y trabaja porque quiere. Trabaja para no quedarse en la casa. No, papá, eso me entretengo. Hago una cocina, hago un baño, qué sé yo. Y él le gusta todo eso. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo voy a trabajar hasta que no pueda más. So, entiende. No vas a ganar en una casa. 1.000, 2.000, 3.000 de ganancia todos los meses. Eso no es realístico. Quítate eso de la mente. No, eso no, 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 no da para tanto. Tendrías que cobrar una renta súper cara. Lo que sí más paga, en mi opinión, es alquilar a corto plazo por noche a los turistas. Pero tienes más gastos. Tienes que pegar la luz, el agua, el cable. El hombre que viene y te corta la grama. El hombre que te echa cloro en la piscina. ¿Sabes? Esos gastos hay que cubrirlos. Eso entiende. Con una sola casa no vas a ganar miles y miles. Con dos, tres, cuatro. Yo le pido a Dios cien. Esa es mi meta. Quiero cien. No voy a limitar a Dios con solo cien. Pero eso es lo que le estoy pidiendo. Quiero cien puertas. Buscar la puerta tiene un hogar detrás de esa puerta. Y yo estoy moviéndome, haciendo lo que tengo que hacer. Estoy instruyéndome. Estoy ahorrando dinero para invertir, buscar. Recibí ahora el papel del ejército que me hace falta, el DD-214. Me quiero comprar una duplex o una fourplex para yo vivir en una y alquilar las otras tres. Para que me paguen la hipoteca. Cuando tú compras como inversión para alquilar lo que tú quieres que se pague la hipoteca. Que se paguen los gastos. Cuando alquilas a largo plazo, no tienes que poner luz, no tienes que poner luz, no tienes que poner nada. Estás alquilando el espacio. Y el que alquila se encarga de los gastos de utilidades. Pero vas a ganar menos. Eso, quítate esa. No, que no ganes. No me ganes los dos mil dólares que me dijeron que me iban a ganar. No, eso no es realístico. Mientras más casas tengas, va a llegar a un punto. La primera casa, a la vez que suba un poquito, le vas a sacar ese equity para ayudarte a comprar la segunda casa. Ahí está la ganancia. No es en el mensual. No. Es que se paga sola. Y si sube de valor, puedes sacar ese dinero sin vender tu casa para comprarte la próxima. Y la próxima, ahora tienes dos produciendo, te compras más casas, más casas. So, la dificultad es la primera. Ese down payment, esa cuota inicial de 20%, que es lo que te van a cobrar cuando no es tu casa principal. La primera es difícil. Pero a la vez que pasen dos años, claro, en dos años, puedes, si subió, puedes sacar ese dinero para comprar, para usar ese dinero para comprarte otra casa, otro down payment, otro 20%. Ahora tienes dos casas produciendo, dándote dinero. Así es que funciona este negocio de alquileres. Digo, si tú compras un apartment complex, pues sí, pero con una puerta, dos puertas. No, puerta, digo, hogar. No, no es realístico. Quieres ganar mucho dinero. ¿Sabes? No. Esto requiere múltiples. Igual que si yo tengo un empleado, pues gano. Si tengo 10, gano más. ¿Sabes? Así es. Si yo soy broker de real estate y soy yo solo, pues solo voy a ganar lo que yo pueda producir bajo mi esfuerzo. Pero si contrato 10 personas debajo de mí, usando eso como un ejemplo, pues tengo el esfuerzo de 10 personas. Esto es lo mismo con las casas. Mientras más casas compres, mejor te va a ir y a través de esto es algo a largo plazo. Vamos a hablar de un plan de 10 años. Si compras una casa por año, una, en 10 años tienes 10 casas. Ahí sí puedes vivir de renta. Ahí puedes retirarte y vivir de esa renta. Pero con una, dos, tres, no. No. Vamos a hablar claro de eso. Si tienes preguntas acerca de comprar casas, vivir en Orlando, no te voy a decir que hagas consulta. Tengo todo aguantado en la oficina. Estamos reestructurando la oficina para darte un mejor servicio. Hay ciertas cosas que tengo que rectificar, tengo que arreglar. Así que estoy aguantado por este weekend. Me estoy preparando para lo que te voy a decir ahora. El sábado de la semana que viene, el día 29 de octubre, voy a hacer una conferencia virtual por Zoom. Acerca de que muda tengo hablando en el nuevo año. Vamos a hablar dónde quedarte cuando llegue, dónde conseguir trabajo, el carro, las escuelas, los servicios médicos, todo. Y en una de las secciones de esa conferencia vamos a hablar de comprar propiedades. Sea para vivir o sea para alquilar como negocio. Ahí está la información que estás buscando. Usualmente yo cobro 35 dólares por una consulta personal. Ahí por 10 dólares te voy a dar la información. Así que apúntate para la conferencia que vamos a ver el día 29 de octubre. De 1 de la tarde a 4 de la tarde. Va a durar 3 horas por Zoom bien profesional. Contratamos un muchacho que creo que va a hacer la cosa bien para ayudarnos a producir esto. Y creo que vamos a hacerlo muy bien. Así que apúntate para la conferencia. Múdate por Orlando en el nuevo año. Sí, mi página aquí abajo lo dice. Míralo ahí donde lo dice. Ahí dice paraísoenorlando.com. Vas allá y apúntate a la conferencia que te voy a dar la información que tú quieres. Llevo más de 45 años viviendo en Orlando y llevo más de 30 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida. Soy tu experto local. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Así que apúntate para la conferencia y así nos podemos hablar. Quiero ser de bendición para tu vida y que tú me eches la bendición a mí. Bueno familia, si te gustan los videos dale like, compártelos y hoy me voy a tirar lo que no hago por mucho. Siempre he dicho que no. A Maisie Mobile Homes me contrató para ir hasta Clearwater, al ladito de Tampa, para ver varios mobile homes que hay allí. Así que hoy me voy a tirar para allá. Estoy esperando a las 11 porque a las 11 tengo una llamada que tengo que hacer y a las 12 estoy allá. Es como hora y media de aquí. Sobre voy a llegar allá como a las 1 y media a las 2 de la tarde. Así que tengo 4 diferentes lugares que te voy a enseñar. Encontré uno en 12 mil dólares. Un mobile home de un cuarto. Al ladito de la playa. Sobre para allá también a tomar ese video. Bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga. Esa rayo, espérate que lo saqué antes de apagarlo. Dios me los bendiga.